Quiero agradecer la invitación a todas las personas de la Biblioteca del Congreso de Chile en representación del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Bueno, me parece muy importante ya que sabemos que a través de la historia hemos tenido muchísimas cegueras de género en lo que es la creación del Estado y también dentro de lo que es el trabajo legislativo. Esta ceguera de género ha reproducido y profundizado todo lo que tiene que ver con la desigualdad de género y también reproducir ciertas violencias o ciertas marginalizaciones que hemos tenido mujeres y también, por supuesto, diversidades. Así que es muy importante incorporar la perspectiva de género y de diversidad en el trabajo legislativo para poder empezar a visibilizar estas desigualdades, empezar a legislar y poder tener proyectos de ley que puedan permitirle a las personas y a diputados y diputadas atender estas desigualdades, digamos, históricas y que a través de las últimas décadas, múltiples mujeres activistas, investigadoras, sobre todo en la región, han puesto atención, ¿no? Además, lo que siempre un poco trabajamos desde el Instituto y en lo que es el Seminario de Género y Trabajo Legislativo, la perspectiva de género lo que nos permite es atender las brechas de desigualdad. No solo lo que tiene que ver con el acceso a la representación política, con lo que fueron la obtención de derechos civiles de las mujeres, por lo menos en la Argentina, sino también en las brechas que existen actualmente económicas, brechas salariales y que un poco también se atiende desde el Congreso y especialmente desde la Cámara de Diputados y Diputadas con respecto al presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Es una pregunta muy interesante, la estuve pensando bastante. Me parece que no existe una jerarquización en todo eso que nombraste y que estamos trabajando. Entiendo desde diferentes legislaturas y desde los congresos. Nosotras empezamos a trabajar la transversalización de género muchísimo antes de que haya oficinas de género en el Congreso, por ejemplo. Muchas trabajadoras legislativas comenzamos a trabajar desde las diferentes áreas para poder empezar un trabajo de transversalización. Entonces, me parece que es muy importante abrir oficinas de género y eso ha posibilitado poder seguir avanzando, pero quizás no es definitivo, digamos, hay una voluntad política, por supuesto, detrás, y hay una institucionalización de las oficinas de género que es muy importante, pero no es algo excluyente. Entonces, se puede trabajar la transversalización de género. De todas esas herramientas, bueno, por supuesto, desde mi lugar, desde el lugar que ocupo, me parece que es muy importante la formación en temáticas de género y diversidad. Creo que esa es una de las herramientas que más he visto que ha dado transformaciones dentro de lo que es el trabajo legislativo, porque poder capacitar, formar a las personas que somos parte del poder legislativo ha ayudado muchísimo a que existan proyectos de ley con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad, y también que se haya empezado a utilizar estos análisis de impacto de género. Desde el instituto y a través, nosotros tenemos dos oficinas de género que son muy importantes dentro del Congreso, que es la Dirección General de Igualdad, y además el Departamento de Géneros, desde la Dirección de Igualdad hay un observatorio de género y equidad parlamentaria. Hemos trabajado mucho con el observatorio en un documento que se llama Herramientas para Legislar con Perspectiva de Género, y esto fue un trabajo de transversalización que se hizo no solo desde la Dirección General de Igualdad, sino con diferentes áreas de la Cámara, como el Instituto de Capacitación, compañeras que están trabajando en información parlamentaria en ese momento, y ahora son de auditoría, del Departamento de Géneros, y allí utilizamos diferentes herramientas que deben estar presentes en lo que es legislar con perspectiva de género. Por ejemplo, todo lo relativo a la igualdad, cómo llegar a las políticas de igualdad, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, la interseccionalidad, el presupuesto con perspectiva de género, el análisis de impacto de género. Digamos, si nos detenemos en cada punto en específico, vi que ustedes tienen una publicación sobre parlamentos sensibles al género. Nosotras hicimos como este, es como un manual, digamos, pero mucho más breve, pero que por lo menos da ciertas checklists a través de preguntas, donde uno puede, a través del manual, ir viendo cuando redacta un proyecto de ley, qué es lo que falta, ¿no? Estamos teniendo en cuenta la perspectiva de todas las personas, porque en definitiva lo que tiene que ver con legislar con perspectiva de género es la calidad democrática, ¿no? Que tenemos como congresos, como Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es incluir la mayor cantidad de personas no solo en la representación, sino en la calidad de lo que se legisla y de lo que se redacta. Entonces, este manual que trabajamos bastante tiene mucho que ver con la actividad diaria, el quehacer diario legislativo. Entonces, creo que no es que existe una herramienta por sobre otra, o si es más importante tener una oficina de género, o si es más importante transversalizar, o enfocarnos en lo que son las formaciones, sino que es un conjunto. Creo que, por supuesto, las formaciones son muy importantes, pero los manuales también, el presupuesto también, digamos, todo está relacionado. Pero no es excluyente. Además, bueno, nosotros desde el instituto tenemos dos grandes formaciones, digamos, que nos han funcionado muchísimo, que es dentro de nuestra diplomatura tenemos una materia que es técnica legislativa con perspectiva de género, y además tenemos un seminario de práctica profesional específico, del cual soy docente, que es género y trabajo legislativo. En esos dos módulos se ven muchísimas maneras de incorporar, por ejemplo, la interseccionalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar estas necesidades y demandas de la ciudadanía o de ciertas poblaciones al trabajo legislativo? Así que es un conjunto de diferentes acciones que se pueden llevar a cabo a través de las legislaturas y de los congresos. Es muy importante el análisis de impacto de género en la legislación. Uno de los ejemplos que siempre damos en las clases, por ejemplo, es el de la moratoria, digamos, lo que sería la jubilación, de la previsión social dentro de la Argentina. A partir del año, entre el 2003 y el 2005, se empezaron a incorporar a lo que serían las jubilaciones personas que no tenían los años de aporte para jubilarse. Y en el 2009, nos encontramos con que el Ministerio de Economía lanza algunos resultados de esa política pública y, o casualidad, la mayoría son mujeres, son mujeres mayores de 60 años que lograron obtener una jubilación. ¿Qué pasa? Esa política pública no tuvo un análisis de impacto de género que sabemos que siempre es exante, sino que eso se lanzó porque se sabía que existía una población que no se podía jubilar, pero no estaba desagregado por género en sí. Y ahí tenemos la importancia de los indicadores, ¿no? Dentro de lo que son las decisiones de políticas públicas y dentro del análisis de impacto de género. Entonces, bueno, una vez que se implementó, se dieron cuenta que la mayoría de las mujeres eran amas de casa, lo que se llamaría amas de casa, porque se le empezó a decir así después, jubilaciones de amas de casa, es decir, mujeres que trabajaban en tareas de cuidado, no remuneradas, tareas domésticas, de cuidado de otras personas, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, y que no habían tenido la posibilidad de salir a tener un trabajo formal y de obtener esa jubilación. Ese es un gran ejemplo de una política pública que no tuvo un análisis de impacto de género, pero que finalmente después fue revisada y fue mejorada y hoy en día, directamente desde el Ministerio de Economía, se sabe que implementando, por ejemplo, un año por hijo nacido a las mujeres que no llegan a aportar los años, no tienen los años de aporte para jubilarse, se puede beneficiar a 325.000 mujeres para que este año se hayan podido jubilar. Entonces, se empieza a revisar y hacer una revisión y evaluación, que eso después, por supuesto, se traduce en un presupuesto, también, el presupuesto con perspectiva de género. Entonces, todo está relacionado, creo. Bueno, hay temas que creo que por la urgencia, siempre cuando hablamos de, digamos, de políticas de género y de diversidad, yo hago la distinción, ¿no? Cuando estamos en un municipio o en un ámbito subnacional, siempre hay una urgencia dentro de lo que se decide como política de género. En lo que es legislación es una, es más estratégico, creo yo. Entonces, hay ciertas políticas que creo que tienen una cierta urgencia, como puede ser la violencia de género. Entonces, es entendible que siempre se trate de legislar de mejor manera y de cómo mejorar la legislación existente para erradicar esta problemática social y cultural que es la violencia de género y que los estados se han comprometido a través de tratados internacionales y de un montón de, digamos, de instrumentos legales que tenemos en los países de Latinoamérica en general, en la región y en Argentina en específico. Ahora, si es verdad que existe, digamos, hay una asociación, como antes hablaba, hay una ceguera de género en lo que es la creación de leyes, también existe una asociación que se hace debido a los estereotipos y un montón de cuestiones más que hablamos de roles y de cuestiones culturales y sociales que están relacionadas como que género es igual a mujer y esto es un gran error que siempre sucede y por eso digo que es importante la formación, el género no es y no equivale a mujer sino que estamos hablando de las diferencias contingentes que se le otorgan, los significados y sentidos que se le otorgan a la diferencia sexual, esto hizo que se divida por supuesto como hablan muchas investigadoras y han hablado muchas académicas en esto de la división sexual del trabajo y que también se reproduce por dentro de los diferentes estados de nuestra sociedad en el estado pero en el trabajo legislativo pero también en la familia en instituciones educativas en los medios de comunicación y demás creo que no hay una relación entre bueno lo que es ámbitos históricamente masculinizados con respecto a cuestiones de género si me parece interesante yo hice una investigación para el instituto sobre proyectos de ley por ejemplo en el ámbito deportivo y la actividad física de los proyectos ingresados desde 1991 hasta el año pasado y puedo asegurar que hay una diferencia muy importante de lo que se trataba en los 90 que eran más que nada bueno felicitar a una selección de hockey femenino que ganó un campeonato y demás y hoy en día ya se está hablando bueno cuál es la asignación de recursos que se le da a las deportistas qué es lo que se hace para que puedan realmente acceder permanecer y tener el mismo apoyo que los deportistas masculinos entonces digamos allá hay temas que antes se consideraban muy masculinizados y que ni siquiera se discutían y que hoy en día sí han empezado a tener bueno un debate importante en nuestra sociedad creo que bueno por supuesto hay hay asociaciones que se hacen cuando se piensa en temáticas de género pero que sí se está avanzando muchísimo en la región de poder avanzar en otros temas ¿no? bueno tenemos diferentes en el trabajo legislativo tenemos digamos ejemplos muy muy claros lo que son los trabajos en comisión todo lo que sea siempre hablamos de segregación horizontal y segregación vertical la segregación horizontal en el trabajo de comisiones en la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso en la nuestra de Argentina tenemos investigaciones del Observatorio de Género y Equidad Parlamentaria que las comisiones tienen una si hacemos una separación entre producción reproducción y lo que es la permanencia del sistema entran algunas comisiones que están muy relacionadas y es decir muy feminizadas y otras que están casi exclusivamente compuestas por varones por ejemplo la de presupuesto es muy difícil que una mujer presida una comisión de presupuesto porque por lo general están presididas por varones pero en la de género y diversidad está en su mayoría compuesta por mujeres cuando sabemos que las las cuestiones de género no son solo sobre mujeres y así un montón bueno en cultura tenemos más mujeres también en educación también pero después cuando hablamos de producción o de otro tipo de comisiones que tienen que ver con cuestiones más de más relacionadas a los ámbitos masculinizados seguimos teniendo una composición muy masculina y eso que nosotros tenemos una resolución presidencial que habla sobre la paridad en las comisiones que fue un decreto digamos fue una resolución presidencial no decreto nacional sino de la cámara pero que tampoco digamos en lo que está en lo formal pero no en lo real no en lo sustantivo y después también también tenemos la segregación vertical desde el 2018 hasta el 2022 no hemos tenido autoridades mujeres en la cámara ahora tenemos una presidenta mujer que es Cecilia Muró pero hemos estado muchos años sin autoridades sabemos que las autoridades de la cámara la elige el cuerpo legislativo en sesión entonces también llama mucho la atención porque a partir del 2017 hemos tenido una ley de paridad o sea mayor composición de mujeres y sin embargo en lo que son los puestos de toma de decisión o los puestos de poder bueno recién tuvimos la primera mujer en 2022 como presidenta de la cámara que se celebra por supuesto pero tenemos seguimos teniendo estas barreras dentro de de lo que es el acceso estuve leyendo un poco de la publicación que habían que emitieron digamos que publicaron ustedes la publicación que es bastante reciente y tienen mucha legislación con perspectiva de género yo quiero destacar dos legislaciones que para mí como trabajadora y docente y trabajando el tema yo trabajo mucho también el tema de violencia política por motivo o razón de género que me parece muy importante y que creo que puede lograr una transformación organizacional en las legislaturas y en los congresos que son además de ser docente de seminario yo soy capacitadora de ley Micaela la ley Micaela es una ley muy importante que hemos logrado tener que es la capacitación en temática de género para los tres poderes del estado que es el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial y estamos trabajando en la implementación desde el 2019 hoy a cargo de la dirección general de igualdad y el departamento de género de la cámara yo empecé yo empecé ya desde el 2019 como capacitadora y realmente la transformación que ha habido es muy importante porque se empieza a entender la problemática de la desigualdad de la discriminación y de la violencia de género como una problemática social y como el estado como garante de bueno tratar de erradicar y prevenir ese tipo de violencias y no solo se tratan las violencias por razón de género sino también se tratan estereotipos de género roles de género y sabemos que todo lo que está estereotipado en lo que es el trabajo legislativo es muy dañino entonces es muy importante trabajarlo desde la formación y realmente se han visto muchas transformaciones con respecto a la ley Micaela y eso es una una capacitación una formación que creo que es clave darla en todos los ámbitos públicos y donde quienes trabajamos en el ámbito público tenemos una responsabilidad de prevenir eso por un lado me parece una de las legislaciones más importantes de los últimos tiempos porque muchas veces se habla por supuesto que son importantísimas como por ejemplo la ley de paridad en los ámbitos de representación política pero muchas veces sabemos que se suben los números cuantitativos pero lo cualitativo sigue siendo igual no hay proyectos de ley con perspectiva de género diversidad y demás y después la otra ley que me parece muy importante y que creo que también está empezando a transformar todo dentro de lo que es el poder legislativo que nosotros lo tenemos por resolución presidencial a partir de agosto del 2020 y que además el poder ejecutivo nacional lo lanzó por decreto y después se trabajó en un proyecto de ley que se sancionó que fue en la administración pública es el cupo laboral travesti trans que se llama Diana Sacayán Loana Berkins gracias por supuesto a la ley de identidad de género que tenemos desde el 2012 pero creo que la ley del cupo laboral travesti trans y para personas no binarias está realmente transformando el lugar de trabajo y cómo se empieza a visibilizar la situación de las personas trans en la Argentina por lo menos y también en las relaciones de género que creo que eso es muy importante que era lo que decía antes las relaciones de género entre las personas que que trabajan en comisiones que tienen que redactar un proyecto de ley y que después van a sesiones y tienen que votar un proyecto de ley y que podamos tener trabajadoras trabajadores que son parte de una población tan excluida y marginalizada ha sido una transformación muy importante realmente y creo que son políticas que se pueden dar con proyectos de ley pero también con decretos como ha pasado y de hecho nosotros y nosotras hemos tenido desde la Cámara de Diputados y Diputadas ya una resolución anterior y ya se a partir de 2020 se empezó a implementar y hoy en 2023 tenemos 37 personas trans, travestis y no binarias trabajando y es una política de inclusión muy importante creo también bueno por supuesto lo que siempre abogamos desde la diplomatura y desde los cursos que hemos realizado de presupuesto y demás también es tener un presupuesto con perspectiva de género un proyecto de ley que en Argentina no lo tenemos y que creo que es importante sé que la región se ha avanzado muchísimo la mayoría de los países han avanzado con presupuesto con perspectiva de género pero creo que eso también ayuda a visibilizar los indicadores y las brechas de desigualdad que tenemos y es un trabajo muy importante que debería darse para atender sobre todo lo que son las situaciones de pobreza las situaciones de vulnerabilidad y de carencia que pueden tener algunas poblaciones que tienen ciertas poblaciones y eso es importante para atender desde las políticas públicas y tener un proyecto de ley que lo garantice más allá de la voluntad política que existe en el momento y que se pueda perpetuar esto que hablaba de las políticas estratégicas el gran desafío que tenemos como región porque en Argentina sucede ustedes de hecho tienen creo que más días es esta cuestión y que fue el gran tema que hemos tenido en la conferencia regional de mujeres es bueno las políticas de cuidado de cuidado integral creo que las mujeres y diversidades también hemos estado en desigualdad durante mucho tiempo con respecto al cuidado de niños niñas adolescentes personas mayores personas con discapacidad y esto es algo que sabemos que quizás no solo a través de la legislación que se puede corregir pero sí tiene muchísimo que ver en Argentina tenemos dos días nada más de licencia por paternidad que también tenemos que rever ese término ¿no? persona no gestante si se quiere empezar a pensar de manera no binaria en este tipo de políticas y este tipo de legislación creo que en Chile tienen cinco si no me equivoco son muy pocos días para acompañar por ejemplo un recién nacido una recién nacida y creo que en Argentina ahora tenemos un proyecto de ley que está siendo muy debatido y que merece una reflexión más profunda creo con respecto a esto ¿no? al sistema federal de cuidados integral y esto quiere decir bueno empezar a discutir cómo pueden participar las mujeres tenemos lugares donde puedan dejar al cuidado a sus hijos si esto imposibilita la participación de mujeres en el ámbito público empezar a tener debates más profundos y de qué sucede con el rol de las personas no gestantes en el cuidado de como decía niños, niñas y adolescentes y creo que es una deuda que tenemos en la región y también dentro de las discusiones feministas de la agenda feminista que se impulsa en la región así que celebro todo lo que tenga que ver con la discusión legislativa sobre la temática y espero que en Argentina se dé muy pronto una discusión seria sobre este tipo de proyectos de ley de la región de la región